Bueno, ahora sí, repetición en 3D es increíble. Así se ve un trail de los All Black con el nuevo sistema de cámaras de Canon en el Mundial de Rugby de Japón 2019. El enfrentamiento entre Nueva Zelanda y Sudáfrica del Grupo B del Mundial de Rugby de Japón 2019 dejó una victoria por 23 a 13 de los All Black por sobre los Springboks. A la distancia, los fanáticos de la pelota ovalada disfrutaron de varias de las jugadas del equipo oceánico en unas impresionantes repeticiones 3D que permiten seguir el movimiento de los jugadores desde diferentes ángulos y de forma continua. Este nuevo sistema de cámaras denominado Free Viewpoint Video System fue desarrollado por Canon para registrar la acción en el campo de juego desde diferentes ángulos, sea desde la posición del jugador o desde cualquier otro punto de vista. Las imágenes son capturadas con cámaras de alta resolución ubicadas en diferentes partes del estadio. Toda esa información se convierte en datos 3D en los servidores que sirve de material para producir estos videos con el ángulo deseado. Eso lo dijo Canon en un comunicado que explica cómo funciona esta tecnología. De forma previa, las repeticiones del Free Viewpoint Video System fueron utilizadas en los partidos finales de la Liga Japonesa de Fútbol en el 2016. Me encanta. Para generar datos 3D de forma precisa, las cámaras deben estar sincronizadas para grabar todas las acciones al mismo tiempo y luego un algoritmo controla y sincroniza todo el material provisto desde diferentes fuentes. El sistema de repeticiones 3D de Canon fue utilizado en el encuentro de los All Blacks y los Springboks y entre Irlanda y Escocia. A su vez, los partidos entre Inglaterra y Francia, Japón y Escocia, las semifinales y la final van a contar con este mismo sistema que se llama Free Viewpoint Video System. Lo estás viendo en 3D, es increíble, realidad aumentada en la tercera dimensión. Me encanta. Y ahí vemos el try de los All Blacks. Try tanto. Me encantó. Tecnología, lo último en tecnología. Y en el deporte, en el Mundial de Rugby 2019 de Japón.